El movimiento humanitario y organizado más grande del mundo está de luto. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en el Estado de Guerrero, así como las autoridades de seguridad para que garanticen las condiciones de seguridad y un llamado a la sociedad para solidarizarse y valorar el gran trabajo del voluntariado y emblema de la Cruz Roja que pueden continuar con su gran labor, lo hablen. La Cruz Roja Mexicana es parte del movimiento internacional de la Cruz Roja Internacional. No podemos atentar contra el voluntariado que sólo pretende ayudar. Como miembro de esta institución, lamentamos los hechos ocurridos en San Juan Teneria, en el municipio de Taxco, donde el voluntariado fue agredido y dentro de los 20 lesionados falleció un compañero de la institución y seis más resultaron heridos, esto mientras entregaban ayuda humanitaria. Recordemos, la Cruz Roja trabaja bajo siete principios fundamentales, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad, universalidad y voluntariado, y su labor es únicamente por interés humanitario. Muchas gracias, diputado Torres Ramírez.